Música ¿Qué tal? Bienvenidos a este video tutorial en el que les mostraré como iniciar la computadora desde una memoria USB Primero conectamos la memoria USB, podemos hacerlo posteriormente pero es recomendable realizar primero esta acción Después de esto si tenemos nuestra computadora encendida hay que reiniciarla o prenderla si está apagada Pero antes de realizarlo te sugiero esperar un momento para explicarte como ingresar a la configuración del BIOS Cuando se enciende la computadora muestra una pantalla pero solo durante pocos segundos en la cual indica que tecla presionar para ingresar a la configuración del BIOS En el video estoy poniendo pausa a esta pantalla para poder observarla mejor ya que como les comento dura pocos segundos En esta pantalla se indica que tecla presionar para ingresar a la configuración del BIOS Esta tecla depende de la marca del BIOS y de la computadora por lo que no siempre será la misma Entonces ponemos atención a esta pantalla y presionamos la tecla que se indique para ingresar a la configuración del BIOS Ya estando en la configuración solo podemos usar el teclado, el ratón aquí no funciona Por lo general en la parte inferior se nos indica que teclas presionar para realizar ciertas acciones Cabe mencionar que estas también varían según la marca y versión del BIOS En este caso buscamos con cual seleccionar el menú BOOT Por lo general son las flechas del teclado En este caso izquierda y derecha Ahora nos desplazamos hasta el menú BOOT o arranque en español En este menú se nos permite modificar el dispositivo que se inicie primero en la computadora Cabe mencionar que si no conectamos la memoria USB a la computadora Esta no aparecerá en este menú Luego buscamos con que teclas desplazarnos para seleccionar el elemento USB En este caso las flechas arriba y abajo Ya estando seleccionado este elemento lo que haremos es colocarlo en la primera posición Con el fin de que sea el primer dispositivo con el que inicie la computadora Buscamos con que tecla cambiarlo de posición En este caso la tecla F6 Para mover el dispositivo hacia arriba La presionamos cuantas veces sea necesario Hasta tener en primer lugar este elemento Ahora buscamos con que tecla guardar los cambios y salir En este caso es la tecla F10 O bien nos dirigimos al menú de salida Y seleccionamos salir y guardar los cambios En esta pantalla presionamos ENTER La computadora se reiniciará No realizamos ninguna acción Y automáticamente se iniciará desde la memoria USB Entonces realizamos todas las acciones para las que introducimos la memoria USB Como por ejemplo instalar Windows Es importante que al terminar todo lo que íbamos a hacer Seleccionemos nuevamente el disco duro como primer dispositivo de arranque Para esto realizamos los mismos pasos que al inicio del videotutorial Pero ahora dejamos en primer lugar al disco duro Ya estando en el menú boot Presionamos las teclas que sean necesarias Para dejar en primer lugar al disco duro HDD por sus siglas en inglés Guardamos los cambios y salimos de la configuración Y nuestra computadora se iniciará normalmente Espero este videotutorial les haya sido de utilidad Por mi parte es todo Y hasta pronto